Papi López saludándote a través de Super Fiesta. Me encuentro en Azul Med Spa platicando con Lorena. Estoy aquí en vivo, en directo desde Azul Med Spa. ¿Cómo está Lorena? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Lorena, fíjese que me hizo venir a visitar Azul Med Spa porque me llamó mucho la atención los servicios que ustedes ofrecen. ¿Cuáles son los servicios que ofrece Azul Med Spa para toda la comunidad latina? Bueno, lo que ofrecemos es el Cool Sculpting, en el que congelamos la grasa. El otro es la dieta, la ACG. También removemos el vello, las venas, tatuajes, el hongo. También hacemos tratamientos de la piel y también ponemos Botox y rellenos. Muy bien, o sea que estos servicios están en un solo lugar, ¿verdad? Sí. Y me decía que la primera entrevista o la primera consulta es gratuita para hacer un análisis, platicar con la persona que quiere usar sus servicios de tal forma que ustedes ya saben lo que él necesita, cuántas aplicaciones o también, por ejemplo, qué servicio requiere. Sí, Topo, eso es muy importante la consulta para también saber si son cantidatos de que se puedan hacer estos tratamientos aquí con nosotros. Sabemos bien que precisamente la primera consulta, ustedes, a través de todas las preguntas y también del físico, de la persona, de la edad, otras características, ustedes pueden ver, es un buen candidato para tal o cual tratamiento. ¿No hacen ustedes tratamientos cuando no es un buen candidato? No, si no es candidato, no se lo vamos a poder ofrecer, pero sí le damos otra opción que se pueda hacer. O sea que como quiera que sea, hay que llamar a Zulmed Spa y aquí con Lorena le van a estar haciendo la primera consulta completamente gratis. Eso de esculpir, ¿no? En frío, o sea, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Porque estamos viendo diferentes máquinas que ustedes tienen aquí. Están arriba de toda la tecnología ustedes. Sí, sí, este, sí, sí estudiamos y sí leemos bien todo lo que tenemos que hacer para poder, este, darle la mejor, este, opción para, para la cliente. Muy bien, el tratamiento, estoy viendo que me decía que hay un especial para este mes de junio, es ocho áreas en diferentes partes del cuerpo y hay un descuento de mil dólares cuando usted va a, pues obviamente, esculpir ocho áreas. Sí, cuando agarran las ocho áreas, sí se les rebaja mil dólares. O sea, ocho áreas, estoy hablando, papada es una, los brazos son otra, los dos, y luego en el estómago, ¿cuántas áreas hay? Pues es que a veces si se ocupan cuatro, si se ocupan seis, todo, dependiendo cómo quieren quedar. Muy bien, así que usted que me esté escuchando, ya lo sabe, Azul Med Spa, le vamos a estar dando la dirección, pero también el teléfono. Llámele a Lorena en estos momentos al 915-317-5212. Sí. 915-317-5212. Usted que en estos momentos dice, bueno, estoy haciendo mucho ejercicio, no he bajado de peso, o simplemente las llantitas del estómago no se van, para esas personas hay solución aquí en Azul Med Spa. Claro que sí, el Cusco Optin es, este, la, la, your salvation. La salvación. Sí. La solución. La solución. La respuesta a verse bien. Sí, le podemos llegar nosotros a quitarte esa área térmica que nomás con tantos ejercicios que hacen no se quiere quitar. Muy bien, así que ya lo sabes. El teléfono para que llames en estos momentos y aprovecha el especial. 8 áreas van a tener un descuento total de $1,000. Llámanle a Lorena al 915-317-5212. 317-5212. La dirección, Lorena. Estamos en la Ben Crenshaw. Ah, permítame. Estamos en la 10965 Ben Crenshaw Suite 4A. Cerquita de la Litre Viño. Sí, aquí cerquita de la Litre Viño. Media cuadra, ¿verdad? Bien fácil de llegar. No, no hay pierna. ¿Cómo se llama la tienda que está aquí a un lado? Walgreens. Walgreens. Muy bien, así que antes de la Walgreens hay que dar vuelta a la derecha, ¿verdad? Así que, usted que me esté escuchando, llámele a Lorena al 915-317-5212. Continuamos con más música a través de SuperFiest FM.